Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal a ti, Leo. Comenzaremos con el mensaje angelical. Para ti, Leo, te dice este maravilloso ángel que estará contigo toda esta semana y de aquí en adelante te estará acompañando en tu vida. Es San Miguel Arcángel, es un arcángel maravilloso que elimina todos y cada uno de los obstáculos que en tu vida se puedan presentar en cualquier instinto material, emocional, social e incluso sexual. Así que este maravilloso ángel te ayudará a avanzar hacia donde tú quieras caminar, hacia donde hayas puesto tu meta de esta semana. Este maravilloso ángel despejará tus caminos y todo se te dará porque así es como tu poder superior lo desea para ti esta semana. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué te depara el universo en la salud, en el amor y en la prosperidad. Al final del video voy a mandar unos saludos de todas las personas que me siguen a lo largo de estas semanas. Para ti Leo, te dice el universo, en la salud tienes que comprender que hay cosas que no están bien en tu vida como alimentación, horarios, descanso, tienes que empezar a descansar, ya te diste cuenta, ya detectaste que hay algo malo. Ahora tienes que corregir, tienes que solucionar y tienes que poner en práctica esa sanación física, mental y espiritual. Poniendo horarios, yo veo que no descansas, estás enfocado mucho en el trabajo, se viene una temporada buena para ti, así que tienes que descansar porque no vas a rendir en tu trabajo, en tu negocio y sobre todo en tu salud. Así que descansa, date la oportunidad de pasar un tiempo cómodo, un tiempo a gusto, no todo es trabajo, no todo es resolver problemas ajenos, así que dale un tiempo a esa salud porque si no, no va a pasar nada importante en tu vida. En el amor te dice el universo que vayas despacio, tienes que ir poco a poco en esta nueva relación que el universo te está dando la oportunidad de disfrutar. Ve despacio, no quieras correr, no quieras anticiparte al futuro, vive el aquí y el ahora, aprende a conocer a la persona con la que estás saliendo. Te está dando muchas satisfacciones, por eso ya no lo quieres dejar ir, ya no la quieres dejar ir. Pero ojo, tienes que darte el tiempo y tienes que darle el tiempo adecuado, no seas absorbente, no seas una persona que se vuelva incómoda porque quiere estar todo el tiempo ahí, 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 ¿ok? Así que date ese tiempo. En tu matrimonio las cosas se están componiendo, las cosas van mejorando, dale tiempo a que todo pase y las cosas tomen una mejor fuerza para solucionarse. Para los que se encuentran solteros o solteras, les dice el universo que no hay ninguna prisa, ya lo has entendido, ya lo has asimilado. Enfócate en tu mente, en tu cuerpo y en tu espíritu. En tu mente, pensando cosas positivas, empezando a trabajar con la ley de la atracción para que seas un hombre o una mujer de éxito. En tu cuerpo, mejor alimentación, mayor ejercicio y en tu espíritu, clases de yoga, de meditación, para que empieces a tener un complemento importante espiritual en tu ser. Y bien, en tu prosperidad, te dice el universo, confía. Confía en que estás haciendo las cosas correctas. Confía en que todo lo que tú estás haciendo te va a dar grandes resultados en tu economía. Tengas un negocio, trabajes para alguna empresa o estés desempleado, también a ti te va a tocar algo bueno. Así que ten confianza de que tu prosperidad va a mejorar en esta semana. ¿Ok? Al final también les voy a dar una sugerencia para mejorar las cuestiones económicas. En tu suerte, te dice el universo que tu número de éxito y prosperidad es el 333. El color que te va a ayudar a que esta semana tengas esa comprensión en la salud, ese ir despacio en el amor y esa confianza en la prosperidad, es el color dorado. ¿Ok? Y el día de éxito y prosperidad es el día lunes. El lunes es tu día de éxito y prosperidad. Voy a dar la sugerencia para la prosperidad y después voy a mandar los saludos. La sugerencia para la prosperidad es muy sencillo. Vas a poner hervir agua, le vas a poner hojas de laurel con canela y eso te lo vas a rociar después del baño. Y vas a ver cómo tu prosperidad va a ir en aumento. Y bueno, pues vamos a mandarle un fuerte, fuerte, fuerte saludo a Yudelki y a Beatriz Galán. A Beatriz Galán y Yudelki. Muchos saludos, mucho éxito, mucha prosperidad. Les deseo desde la energía de Lanza de Luz. Y bueno, pues a todos mis amigos, amigas, espero les haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Me gustaría leer sus comentarios, me gustaría que pues compartieran este video, le dieran me gusta. De igual manera a todos los videos que ustedes vean de mi canal. Y me sigan apoyando y sigan estando al pendiente de lo que se está subiendo a lo largo de esta semana. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.